Muy buenas noches Oaxaca, mi nombre es Licex Zamorano Flores, original en el municipio de San Lucas, Tierra donde nace el General Sebastián Ortiz Castro, un arquitecto que luchó en el movimiento modernista. Me siento muy orgullosa de venir a compartirles que en mi municipio contamos con 52 comunidades. En donde nace la comunidad de Nueva Monterrey, que a pesar del etnocidio por la construcción de la presa Cerro de Oro, hemos sabido conservar nuestras costumbres, nuestros hermosos vitiles, pero principalmente nuestra lengua materna. Es por eso que soy parte de mi comunidad, formando parte de esas asambleas que se realizan.